Bueno, ya estamos aquí de regreso en Francamente. Va a haber en León en los próximos días un Festival Internacional de Ópera, Sarsuela y Algo Más, así le han llamado a sus organizadores. Y está con nosotros José Julián Gámez, quien participa directamente en la producción y en la preparación de este evento. Gracias por acompañarnos. Al contrario, primeramente, señor, muchas gracias. Muy bien. Y ayer por haber aceptado nuestra petición de estar con ustedes para hacer promoción del Festival Internacional de Ópera. Platícame bien cómo están organizados cuando empiecen. ¿Ya está encima? Sí, ya está encima. Comienza el día de mañana. Va a iniciar precisamente en lo que es el Arco de la Calzada, un lugar emblemático de nuestra ciudad, un lugar maravilloso que tiene un gran significado para todos los leoneses. Inicia mañana precisamente a las 20, 30 horas. Es la inauguración del festival. Y posterior a él viene precisamente también un elenco enorme. Tenemos a maestros de bellas artes participando en este festival. ¿Quiénes? Platícanos, ¿quiénes? ¿Es dura de jueves a domingo? Sí, inicia. De mañana 10 al 13. Inicia jueves 10 y termina el domingo 13, misma hora, pero un lugar diferente, un lugar que realmente nos llena de orgullo a los que vivimos aquí en León, que es la Plaza Expiatorio, un lugar maravilloso también. Y, bueno, ¿se puede cantar al aire libre ópera? ¿Cómo van a ser para preparar los elecciones? Sí, de hecho, es un reto. Bueno, y es zarzuela también, ¿no? Sí, también es zarzuela, efectivamente. Es un reto para los maestros que vienen porque precisamente es al aire libre. Y la razón de que sea así, licenciado, es precisamente porque queremos, queremos que haya un mayor número de personas que se acerquen a lo que se ve el canto. Sería absolutamente gratuito los espectáculos. Es una de las características que tiene el festival desde su inicio. Vamos por la quinta edición ya, se inició en el 2013, se pensaba que iba a ser solamente una edición, pero de manera constante los seguidores, el público, pregunta, ¿y cuándo es el siguiente? Ha variado las fechas, ha sido en junio, ha sido en julio y ahora es en agosto. Muy bien. Les puede llover en algunos lugares, porque hay ciclón encima, pero ojalá que no sea así y todo pueda llevarse a cabo. Platícame un poco del programa ya a detalle. Claro, iniciamos el jueves 10, está Lourdes Escutia, está también Flavio Becerra y al piano va a estar Raquel González. Quiero comentarte... ¿Eso es el día de inauguración? El día de inauguración, sí, así es. El maestro Flavio Becerra, él tiene ya experiencia aquí en León, fue maestro precisamente de los coros del Bicentenario, recién iniciada, tuvo una sapiencia bastante notable para dejar aquí parte de los conocimientos que él tiene y es cantante oficial de Bellas Artes, viene de este lugar. Bueno, ahí va a ser un recital de áreas de ópera. De áreas de ópera, efectivamente. Comenzamos con ello, después el viernes, dentro de lo que es algo más, no es como que algo más tan común, siempre se busca que haya algo diferente en cada una de las ediciones que se han tenido. En esta ocasión va a haber una exposición pictórica, es un homenaje en memoria de una persona que ya falleció, que es la artista plástica, precisamente madre de la doctora Tarsila. Aprovecho también para ofrecerte una disculpa por su salud. No puedo decir Tarsila Escotos. Así es. Es la directora, ¿verdad? Es la directora general, así es. Y va a ser la primera muestra abierta al público. Se ha hecho en forma cerrada, pero ahora se va a reconocer su producción pictórica. En su mayoría son óleos, pintura figurativa, de la maestra Luz Virginia Aguirre Malacara. Muy bien. Eso es el viernes. ¿Eso dónde va a estar expuesto? Va a ser en un lugar, conocido en un restaurante, de prolongación calzada, obviamente... Sí, puedes decir el nombre de la persona. Perfecto. Bueno, se especializa en comida oaxaqueña. Ah, bachiza. Así, bachiza. Aquí somos clientes de bachiza. Ah, pero vamos a estar ahí. Ahí va a haber también un performance. O bachesa. No sé cómo se llama. Bachesa. Bachesa, ¿verdad? Porque es oaxaqueño, no es inglés. Bachesa. Sí, bachesa. Sí, así es. Y el sábado, dentro de algo más también, está un grupo de cantantes nacionales que se llama Tres Cuartos de Jazz. Esto va a ser en el Museo de Identidad de Leonesas. En el mil. Sí. Y el domingo viene una carta muy fuerte. Tenemos una conferencia con una eminencia, el doctor Mariano González Leal, conocidísimo aquí, no solamente en la ciudad, también en el estado. Y su conferencia es sobre la tradición musical de León. Esto en la biblioteca, en contra de esquina de Plaza Expiratorio. Es el domingo a las 12, los invitamos, en la biblioteca Antonio Torres Gómez. Muy bien. Va a ser mucho, muy interesante. Y cerramos por la noche, con la clausura. Va a haber, ahí va a estar cantando la maestra Tarsila Escoto. Viene también un cantante de Alemania, originario de Oaxaca. Estuvo en la Guelaguetza, que es el maestro regalado. Él tiene una trayectoria bastante amplia y nos va a estar acompañando. Y también un ensamble, un ensamble de música, muy jóvenes los muchachos de Guanajuato. Tienen un ensamble interesantísimo, ya lo escuchamos nosotros. Y es de música medieval. Muy bien. Que Guanajuato hay una gran tradición desde los tiempos pasados. Efectivamente. Con la música antigua. Sí. Y bueno, pero además tienen boleros, estoy viendo también, ¿no? Sí, dentro de algo más, que es precisamente el letral cuarto de jazz, van a disfrutar. Eso es el sábado. Boleros. Es el grupo de jazz. Va para un público bastante, bastante de símbolo. Muy bien. Sí, y tiene un propósito, que comentaba, precisamente, el acercar a las personas a diversos géneros, pero lo principal es acercarlos al bel canto. ¿Tienes alguna página para que la gente también lo pueda consultar? Lo puede consultar directamente en la página de Facebook de la doctora Tarsila Escoto o Hernán Julián Tahuada, de cualquiera de nosotros. Estamos ahí con la programación. No hicieron página propiamente del festival. No tenemos una página del festival. Estamos todavía, pues, cimentándonos, cimentándonos. Buscando Tarsila Escoto, ya tienen ahí el... Ahí van a tener toda la información, buscado Tarsila Escoto, efectivamente. Muchas gracias, Hernán. Entonces, hay ópera, ahí se suele, y hay jazz y bolero, este fin de semana en León, desde el jueves hasta el domingo. Además de otras actividades, conferencias, en este caso con el doctor Mariano González Leal, el domingo muy temprano. El domingo a las 12. Y la exposición de pintura. Pues, muy completo el festival. Te agradezco que nos compartas esta información. Al contrario, es un gusto. Soy seguidor de tu programa. Muy gentil. Sí, son estos programas de hace tiempo, entonces estamos siempre al pendiente de un periodismo bastante crítico. Y felicidades por ello. Por la noche de oportunidad. Muchas gracias. Qué gentil eres. Muy bien. Pues, el Festival Internacional de Ópera, Sarsuela y Algo Más, en León, este fin de semana, a partir ya de mañana jueves. Nos esperamos. Regresamos. Una pausa y muchas gracias.